¿Cómo el señor está agrediendo al oficial? Porque el señor me está bloqueando mis drenajes de mi casa y está agrediendo a la autoridad. Muy aburrado, muy licenciado, cerrado que sea. El señor está agrediendo claramente al oficial y no le importa absolutamente nada. No le importa absolutamente nada. Está agrediendo a un oficial. Y un oficial que yo llamé porque usted está agrediendo mis derechos. Está agrediendo la vivienda que yo estoy habitando. El señor Madrigal se jacta a ser abogado. Conoce mucho de leyes, mire. Así se maneja este señor. Así se maneja este señor. Así se maneja este señor. A ver, momento, 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 momento. Hazte para atrás, hazte para atrás. ¿Qué pasó? Te está agrediendo, señor. ¿Pero por qué? No te está agrediendo, te está agravando. No, me decías el leventador, señor.